Es súper importante tener todo lo que son los impuestos en línea y si deben dinero a la IRS, mantener ese pago, esa mensualidad. Bienvenido al podcast de Get In Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get In Motion Entrepreneurs. Regresamos con un nuevo episodio donde vamos a hablar de acceso a capital. Errores que hacemos al pedir préstamo y que por eso no nos prestan. Miren, estas instituciones que se dedican a financiar préstamos le quieren prestar, pero es una realidad. Ocupamos guiarlo para que sea efectiva su solicitud de préstamo. Y para eso tenemos a la experta Larisa Urias que viene de la organización Accessory. Bienvenida una vez más Larisa. Gracias, gracias por tenerme aquí. Este episodio va a ser el importante. Sí, sí, sí. En otro episodio les platicamos de las oportunidades. ¡Wow! Los emocionamos. Pero si no las preparamos, ¿qué creen? Vamos a reducir, usted va a reducir las posibilidades de que le presten y eso es lo que queremos evitar. Larisa, ¿cómo podemos empezar este episodio? ¿Qué es lo que pasa allá afuera que luego la gente no le presta? Ok. La primera es no tener sus impuestos en línea. Hay gente que no ha reportado impuestos por dos años, tres años, cuatro años. Y eso para adquirir un préstamo es súper importante. Tener todo lo que son los impuestos en línea. Y si deben dinero a la IRS, mantener ese pago, esa mensualidad a lo que deben. Porque si alguien tiene, debe dos mil dólares, pero cada mes está dando una mensualidad para pagar esa cuenta y tiene un historial, los prestamistas van a poder tener, pueden tener una oportunidad ustedes para ganar un préstamo. Tener al día los impuestos esencial, clave para que le preste. Y mire, y si está atrasado, pues manos del asunto. Vaya a hacer esas declaraciones, haga su plan de pago y usted demuestra que tiene o los impuestos al día o los pagos al día y aumenta sus posibilidades. Ese fue el número uno. ¿Cuál sería otro punto importante para que les presten? Sí. Punto número dos. No guardar su dinero bajo el colchón. Depositen su dinero. Aunque vendan en el SWAT Meet, no pasa nada. Depositen ese dinero. Si van a depositar dinero y lo van a necesitar que sacar para pagar deudas, está bien. Pero que se mire ese dinero que se depositó para que los prestamistas puedan mirar más o menos cuánto han hecho esa semana, ese mes. Porque tengo muchos clientes que me dicen, pues sí, Larisa, pero yo hago tres mil dólares y tengo en mi casa seis mil ahorita. Y les digo, yo sí les creo, pero al mandar los documentos, tiene que estar en papel ese dinero. Entonces sería depositar el dinero. Miriam, yo sé que usted lo está escuchando y quizá diga, ay, pues claro. No, pues claro, nada. Este error es más común de lo que creen. Hay mucha gente que dice, yo puro cash armando, le digo, excelente. El cash no tiene nada de malo, nada más deposita para que quiera un registro de que ese dinero existe. Si nomás lo tienes en tus manos y en tus manos se va a donde se tenga que ir para comprar las cosas, te estás perdiendo de oportunidades. Nunca vas a poder demostrar que la cuenta de tu banco mueve dinero. Y si no hay dinero en tu cuenta de banco, pues cómo vas a demostrar que tu negocio está corriendo. Es por eso que es muy importante que el cash se deposite. Y voy a hacer otro comentario porque luego lo escucho una y otra vez. Pero voy a pagar impuestos. Sí, pero digo, le digo, no, ahí le digo, tú mismo te cierras puertas. Ven, Armando, me va muy bien y te comparto de negocios que venden miles. Le digo, está muy bien. Le digo, ¿verdad que ya quieres comprar casa y no te prestaron? No. ¿Por qué? Porque que no tenía dinero, que no muevo dinero. Pero sí muevo, pero no lo pudiste comprobar. Y el préstamo del negocio es exactamente lo mismo. Mire, quizás el impuesto que va a pagar va a ser simplemente el precio para muchísimas más oportunidades. Y le va a ayudar a usted a entender el sistema financiero de este país. Cómo funcionan los negocios a través de créditos a su favor. Así que, en resumidas cuentas, como dice Larisa, deposite ese efectivo en el banco que está a su favor. Sí. Siguiente punto, Luz. La número tres. De una vez. Ok. La número tres. Por favor, antes de ir con un prestamista, en realidad haga las cuentas y mire más o menos cuánto dinero va a necesitar para el nuevo proyecto que tiene en puerta. Porque el peor error es ir con un prestamista y cuando lo están entrevistando, dicen, ah, cuando yo pregunto, pues, ¿cuánto dinero necesitas, señor Pablo? Pues, ¿cuánto me prestas o cuál es el máximo? Eso para mí es como que, sí, para mí es como que un no está listo todavía. Entonces, yo los conecto con otros, o unos asesores o coaches para que platiquen y miren en realidad cuánto necesitan. ¿Por qué? Porque yo les puedo prestar hasta $100,000 dólares. Pero, una, es posible que en realidad pueda mantener esa mensualidad. Dos, a lo mejor les estoy prestando muy poquito y no les voy a ayudar al cliente ni para abrir sus puertas del negocio. Entonces, esa sería la número tres en realidad, hacer las cuentas y saber antes del tiempo cuánto dinero va a necesitar. Bien importante eso, porque lo escucho de muchos prestamistas que me dicen, Armando, es que no sé por qué la gente llega y ¿cuánto me presta? O la que me dijiste, ¿cuánto es el máximo? No, no funciona así. Mire, compárenlo como si tuviera una necesidad de pedirle prestado a un conocido o a un amigo. ¿Qué es lo primero que le va a preguntar a esa persona cuando le pides dinero? ¿Para qué lo quieres? Y usted le va a explicar, ¿verdad? Ah, en el negocio, pues aplique ese principio. Usted vaya listo para qué lo ocupa, ¿sí? Y si puede, mire, en escrito. Mire, ocupo dinero para comprar A, B, C y D. Y si lo sumo todo eso, mire, es tanto lo que ocupa. Que el prestamista vea que usted tiene una claridad del uso. Y ya de ahí, pues él va a ir a más profundidad para ver si, como dice la Arisa, si en realidad quizá fue más dinero del que está pidiendo, pero esto se va a ver en esas asesorías. ¿Qué otro punto sería de los importantes, Larisa, de que la gente se le rechaza los préstamos por estos puntos? La otra sería lo que es mantener, si se puede, una cuenta personal y una cuenta de banco, que es del negocio. Porque hay veces que si nomás no tiene todo lo personal, pues ahí están todos los gastos personales también. Y no es lo más fácil desglosar qué es del negocio, qué es lo personal. Así que si tiene la oportunidad, abrir dos cuentas. Una que nomás se enfoque en el negocio y otra que solo se enfoque en lo personal. Hasta yo me atrevo a decirle, si no tiene dos cuentas, no vaya. Primero saque la cuenta, déjala correr un ratito y entonces ya luego se va con Larisa y su equipo de Accessory para que demuestre que usted mueve dinero en su negocio en la cuenta de banco, ¿sí? Porque si nomás tiene la personal de cheques, mira, ahí va el mandado, ahí va la renta o el pago de sus carros personales. El cafecito. Y el cafecito, todo eso. Entonces, no, porque está todo revuelto. Y de hecho es uno de los primeros cambios que aprenden los dueños de negocios cuando se les asesora a registrar su negocio, a separar las finanzas, a tener esa cuenta del negocio. Y si usted tiene eso, pues su punto es a su favor para que le presten. ¿Qué otro punto ahí les va a apoyar para que les presten Larisa? El punto más importante. Si usted está pensando crecer, si quiere expandir, si tiene alguien que le prepara los impuestos, por favor, por favor, se los pido no reportar pérdidas porque no quiere pagar impuestos al último del año. Porque si alguien que me llega con pérdidas en los impuestos y me dice Larisa, quiero un préstamo porque tengo mucho trabajo, no me la basto y quiero crecer. Yo no lo voy a poder prestar si miro pérdidas, porque voy a decir, pero señor, señora, está su negocio está perdiendo más y más cada año. ¿Cómo que está haciendo mucho dinero, no se lo da de abasto y quiere crecer? Eso sería algo que les recomiendo. Que no le va a ayudar. O les va a ayudar. Sí. Mire, va de la mano con la que nos faltaba, es deposita el efectivo. Ve cómo es importante prepararse para el préstamo. Hizo pasos sencillos, pero este último que acaba de decir Larisa es crucial. Ella lo acaba de reafirmar. Miren, y yo voy a extender este punto. Muchas veces el dueño del negocio dice ya se llega el fin de año y como nunca tienen esa cuenta, esa tercera cuenta para los impuestos para ir guardando, porque cuando ya un dueño de negocio está consciente de que tiene que pagar impuestos y se organiza, ellos cada vez que cobran, miren, agarran un porcentaje de ese dinero y lo depositan en la cuenta de bancos especial para los impuestos. Porque luego al final de año no quieren llevarse la sorpresa a decir no guardé. ¿Cuánto debo? Sí. Y en cambio hay otra persona que llega con esos preparadores de impuestos que son quizá la felicidad del hoy, pero son el dolor de cabeza de mañana. Hoy lo ama y mañana no lo va a querer ver ni pintura ese preparador de impuestos. Porque usted va con ellos. Y el primer error que veo, que no le piden nada de documentos. Sí, lo ideal sería que usted le llegara con sus Profit No Lost o con sus Bankstead Chin y que la persona se diera tiempo de hacerle la preparación de impuestos de negocios como debe de ser. Pero llega la persona con tanta prisa que en media hora quiere entrar y salir ya con sus impuestos listos de ahí, como si fueran nada más impuestos personales. Y a la hora de que le están haciendo las cuentas, le dicen no, pues mira, me vas a pagar. Voy a poner un número. Debes seis mil dólares de impuestos. Ah, qué huevo, no los tengo. No, 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 no. ¿Por qué? No, 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 no. Si yo casi ni gané. De ahí empieza la conversación. Ok, espérate. ¿Verdad que te gastaste en estos? Sí, sí me gasté en estos. Oh, ¿y verdad que ocupaste estos? Sí, también. Ok, ok. No, mira, vas a pagar 500 nada más. ¿De veras ya quedó? Ay, está, sí sabes. Qué bueno que vine con esta persona. Y ya te vas feliz. Yo ya cumplí, ya pagué mis 500 dólares. Eso no es asunto. Una, cuando vaya con Larisa, va a ver, oye, pues señor, usted no gana dinero. No sé cómo lo hace para vivir, pero mi institución está difícil que lo apruebe en un préstamo de un negocio que no genera ganancias, porque entonces no va a tener para dar el pago. Y número dos, no sé si he escuchado las noticias de tanto agente que el IRS va a estar contratando los siguientes años. Yo quiero imaginarme que parte de ese trabajo que van a hacer los agentes va a ser revisar los impuestos de los negocios. No me voy a extender demasiado, pero si usted no puede respaldar lo que dijo en los impuestos, lo más seguro es que lo esperen mudes. Lo ideal es que su declaración de impuesto haga match con sus estados financieros y haga match con la cuenta de banco. Eso es lo sano. Eso es lo que usted debería de estar buscando como dueño de negocio. Para mí iría a estar tranquilo, muy tranquilo. Y si quiere entrar a más profundidad con esto, hable a Larisa. Contacte a asesores de negocios. Larisa, platíquelas de toda esa red de colaboradores que están a tu alrededor, que asisten a dueños de negocios y que quizá ellos todavía no las conocen. Sí, claro. Tenemos en diferentes condados el Small Business Development Center, que ayuda gratuitamente a gente que no tiene ese recurso para pagar a un coach. Women's Business Center. También tenemos Score. También nosotros tenemos una compañía. Si yo platico con alguien, no tienen el mejor crédito. Se llama Trust Plus, es base de Nueva York. Y los puedo conectar con ellos gratuitamente para ayudarles a incrementar el crédito, tips en las finanzas. Y también nosotros, aparte de todo el programa, tenemos un partnership con Samuel Adams Brewing Company, que si usted se hace un cliente o si nomás hablamos, yo los puedo conectar. Y ellos pueden agarrar la asesoría de paquetería, pueden agarrar asesoría de marketing. Tengo unos clientes aquí en Caléxico, California, Caléxico Marine Company, que ellos pudieron ir a Boston a ver cómo se hacía brula, cerveza y todo eso. Y toda aquella gente que califica para ese programa es gente que tiene un negocio en comida o en bebida. Así que está muy padre. No se lo pueden perder. Háblenme. No se chiven ni nada. La verdad que aquí estamos para ayudarles, la verdad. Mire, anímese a romper sus barreras. Sí. A romper sus límites. Yo sé que venimos de otro país, venimos acostumbrados a una manera de trabajar, quizás muy independiente. Sí. Está muy bien. Pero aquí usted va a conocer en este país estas palabras de networking, asociación, colaboración, entrenamientos, recursos. Palabras que espero que le resuenen en los oídos para que diga, bueno, a ver, pues, ¿de qué tanto recurso hablan? ¿Qué es eso del SBDC? ¿Qué es eso del SBA? ¿Qué es eso de SCORE? ¿Qué es eso del Women Business Center? ¿Qué es eso de la Cámara de Comercio? Involúcrese para que descubra lo que ellos tienen para ustedes. Ellas son tanto instituciones, agencias de gobiernos, como organizaciones sin fines de lucro que trabajan para la comunidad, que reciben fondos para presentar sus programas de ayuda. Algunos son educativos, algunos son de mentoría, de entrenamientos, de eventos. Entonces, todas tienen algo para usted, pero si usted no se involucra, va a ser muy difícil que los conozca. Y esa es la invitación que le hacemos hoy a que los conozca, los consulte y pruebe todo lo que pueda con ellos. La DISA, me gustó mucho este episodio porque las cosas que le hablamos, mire, es lo que la falta de un préstamo está deteniendo a su negocio, ¿sí? Y si usted dice, yo soy puro cash, Armando, yo no quiero deudas, es una manera de trabajar y se respeta y adelante. Pero el día que usted aprenda a usar los créditos, va a tener otro negocio. Sí. ¿Qué otro punto les quisieras compartir antes de cerrar este episodio, Larisa? Sí, el punto más importante, pide dinero cuando no lo necesites. Así que... Ah, sí. Híjole, híjole, híjole. ¿Por qué, Larisa? Danos una breve explicación. ¿Por qué es importante pedir dinero cuando no lo pasas? Una, tienes tiempo de entrevistar a varios, a varios prestamistas para que tengan el mejor interés. Dos, tus cuentas de banco están sanas. Todavía tienes dinero. Todavía puedes enseñar que puedes sostener una mensualidad. Tu crédito todavía está al corriente. No estás en ese punto donde necesito el dinero. Ya no puedo pagar mi casa, ya no puedo pagar mi carro, ya no puedo pagar nada. Entonces, tus finanzas todavía están sanas. Así que, si quieres un préstamo, te invito a que hay que platicar ahorita, hay que planear. Todo es planación, todo lo que trae un negocio es planación. Entonces, por favor, márquenme. Hay que planear. Si quieren planear de un año, de ahorita a un año, de ahorita a seis meses, los conecto con los asesores indicados para poder pedir ese préstamo cuando todavía están sus finanzas sanas. Así es. Lo dejo muy claro, Larisa. Aproveche cuando no lo ocupa. Mire, le quiero compartir un tip. Llame a Larisa y su equipo y pídele una asesoría. Digo, oiga, nunca pido un préstamo. ¿Me puede asesorar de cómo funciona eso? No está pidiendo el préstamo, está pidiendo una asesoría. Quizás se le dé Larisa, quizás Larisa simplemente lo conecte con algún recurso de asesores para que le expliquen más de los préstamos. Y una vez que usted tenga claro, mire, yo estoy seguro de que va a regresar más que preparado para decir, ahora sí, quiero mi préstamo para este proyecto que me cuesta tanto y aquí están mis finanzas. Y eso es lo que queremos ver para usted, su negocio y su patrimonio y el legado que está formando con ese pequeño negocio. Pues Larisa, muy importante, ¿cómo te pueden contactar? Tu número de teléfono, tu correo electrónico, la página web, ¿en qué redes sociales te pueden encontrar? Sí, me pueden contactar por el celular de la compañía, es el 760-223-9394, me pueden llamar o también me pueden mandar mensajes de texto y me pueden mandar correo electrónico a lurias arroba accessory punto org. Ahí tiene usted la información, le vamos a enviar, a poner toda esta información en el episodio de este, en la página de este episodio para que lo pueda consultar, si iba manejando, si estaba trabajando, si estaba haciendo otra actividad, aquí está la información. Pues Larisa, muchísimas gracias por este tiempo que nos regalaste y esperamos tenerte muy pronto en un nuevo episodio aquí en Get In Motion Entrepreneurs. Éxito. Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita GetInMotion.org 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 Gracias por ver el video.